En Ibagué durante el fin de semana se desarrolló el Panamericano de Patinaje con la presencia de un centenar de corredores. En el evento participaron tres patinadoras de la ciudad con resultados positivos. Me siento muy orgulloso por mi hija. Primero le doy las gracias a Dios a todas las personas que nos apoyaron para que Isabel Cristina pudiera llegar a la ciudad de Ibagué y representar a Barranca Bermeja y traerse cuatro medallas de seis pruebas que hubieron. Gracias a todos. Las tres barranqueñas que se subieron al podio fueron Darlene Cañas del Club Dragones, Carol Rubio e Isabel Cristina Mene del Club San Silvestre. Es una adrenalina que se siente muy fuerte. Vi personas llorar, vi niños llorar. Esa emoción, esa emoción que se siente, esas ganas de ver a nuestros hijos triunfar. Casi un año sin poder salir a representar a la ciudad. Hoy que lo hacen, muestran con orgullo estas medallas que lograron en Ibagué. Una experiencia muy buena, muchas niñas con un nivel muy bueno, niñas rápidas. Eso fue muy duro. De buena suerte nos traímos las medallas. Fue una experiencia única porque siempre había soñado con ir a competir en una competencia internacional y gracias a Dios que me permitió ir a esa competencia y cumplir mi sueño. Una experiencia inolvidable, muy feliz por estar allá porque si no hubiera sido por mis profesores que me apoyaron, no hubiera podido haber traído este triunfo. Ahora estas patinadoras se seguirán preparando para en el mes de marzo de nuevo competir. La verdad significa algo que queda marcado en nuestros corazones. Estar allá ha sido lo mejor que nos ha podido pasar. El apoyo de los clubes y de la familia ha sido importante para estos resultados que se obtuvieron.